¿Cómo se producen las lesiones en los siniestros viales? Por José Luis Álvarez de Tuteórica.com El estudio de cómo se producen las lesiones en los siniestros viales es fundamental para esclarecer sus causas y actuar para evitarlas. En un accidente, un ocupante puede resultar lesionado por tres mecanismos, directos, indirectos y mixtos. Los mecanismos directos incluyen impactos del cuerpo, contra partes del vehículo, objetos en su interior o el suelo en caso de salir proyectado. Los mecanismos indirectos se deben a procesos de aceleración y deceleración brusca, causando lesiones internas por desgarro y estallido. Los mecanismos mixtos combinan los anteriores, produciendo lesiones tanto por la resistencia mecánica del cuerpo como la dinámica de los órganos. En un siniestro vial se distinguen tres impactos, vehicular, externo corporal e interno corporal. El impacto vehicular ocurre cuando el vehículo colisiona contra un objeto u otro vehículo. El impacto externo corporal sucede cuando el ocupante golpea con su cuerpo cualquier estructura dentro del vehículo. El impacto interno corporal se desencadena cuando los órganos internos impactan contra las estructuras óseas del cuerpo. Las lesiones pueden ser causadas por impactos del cuerpo contra elementos del vehículo o de fuera de él y por impactos internos de los órganos contra estructuras rígidas. El cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje ha demostrado reducir significativamente tanto la gravedad de las lesiones como el número de fallecimientos. El airbag, aunque efectivo, puede causar lesiones por el impacto directo con la bolsa de aire o por las quemaduras de la explosión. Para que el airbag sea eficaz, debe usarse en combinación con el cinturón de seguridad, evitando así graves lesiones por el impacto del airbag. El uso adecuado de dispositivos de seguridad como el cinturón y el airbag es crucial para minimizar lesiones graves y salvar vidas en accidentes viales. Pausa rápida Si este vídeo te está gustando, tu dedo tiene una misión muy importante, darle like. No lo pienses mucho, no tiene efectos secundarios, no te vas a quedar sin datos y además, el botón lo disfruta. Vamos, no dejes al pobre botón de like triste y solo. Tú puedes alegrarle el día. Hazlo por el botón.